Dice la Palabra de Dios Sabemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida No sé si tú puedes imaginarte Cómo fue que Dios tomando de la tierra Del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno Del calcio, del magnesio y de todos los elementos Que Él había creado en la tierra Y formó al hombre, al hombre y a la mujer Porque Adán y Eva estaban en Adán en ese momento Los dos estaban en este ser que el Señor estaba formando Ya después de ahí el Señor tomó a Eva Y la trajo Adán Pero el hombre y la mujer estaban en este ser Pero era inerte, no tenía vida Tenía forma pero no tenía vida Y muchas veces es posible que nos encontremos En situaciones en las que vemos una forma Pero no vemos cómo pudiera esa forma Traer resultados que sólo pueden venir Cuando hay vida en el asunto Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo Porque la capacidad de razonamiento Nos lleva hasta un cierto punto La fuerza de nuestro brazo Nos lleva hasta un cierto punto La creatividad, el ingenio, las conexiones La capacidad que tienes de hacer negocios De conectar con otras personas Todo eso es importante Y te lleva hasta un cierto punto Pero hay cosas que no pueden ser hechas Por la fuerza del brazo O por la fuerza de la inteligencia de una persona Tienen que venir de arriba Tienen que venir del cielo Tiene que ser la inspiración del Espíritu Santo La que te empodera y te impulsa Y te lleva más allá de lo que tú pudieras Jamás imaginarte Así es que prepárate Porque Dios va a aumentar Tu capacidad Dios va a aumentar Tu potencial Dios va a aumentar Los dones Va a aumentar Todo lo que Él Ha preparado para ti Jesús dijo El que creyere Como dice la Escritura De su interior De sus entrañas De su vientre Fluirán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en Él Y el Nuevo Testamento Fue escrito en griego La revelación del Espíritu Santo Iluminó la mente De los que escribieron Pero ellos lo escribieron en griego Porque era el idioma que Más gente en aquel tiempo hablaba Era el idioma universal Era quizás como el inglés Hoy en día que Hablas un poquito de inglés Y te puedes ir a muchas partes Y más o menos Ahí Que te entienden Y en el griego La palabra Espíritu Es la palabra Neuma P-N-E-U-M-A Neuma De ahí viene la palabra Neumático Y Espíritu Neuma Quiere decir Aliento Quiere decir Viento Quiere decir Respiración Sabes Con la pandemia A mucha gente Le faltó el aire Mucha gente murió Porque se asfixió Porque le faltó El aire Le faltó el oxígeno Y cuando viene el enemigo A atacarte Con temores Y atacarte Con mentiras Y a amedrentarte Y a intimidarte Inmediatamente Lo que sucede Es que tu respiración Empieza a acortarse Quizás no nos damos cuenta Pero cuando estamos estresados No respiramos Con la misma profundidad Que deberíamos Se empieza a cortar Nuestra capacidad De respirar Y empezamos a intoxicarnos Con demasiado Bióxido de carbono Porque no hay suficiente oxígeno Y yo sé que esto No es una clase de fisiología Pero esta es una realidad Muy importante Para nosotros Porque cuando el Espíritu Santo Viene Tú tienes que recibirlo No nada más viene A tocarte O abrazarte O a que sientas calorcito En realidad Escúchame Cuando el Espíritu Santo Viene Tú, tú haces esto Y estás recibiendo Y estás recibiendo De hombre Y sopla Y aliento de vida Entra a lo más profundo Recibo el Espíritu Santo Y al decírselo Y al decírselo Haz esto Respira profundo Respira profundo Yo lo recibo Vamos y Espíritu Santo Te recibo Espíritu Santo Te recibo Cuando el Señor me Llenó con su Espíritu Santo Yo tenía 17 años Y recibía Jesús En mi corazón No tenía ningún antecedente Cristiano En mi familia Nunca antes había abierto Una Biblia Simplemente escuché Las buenas noticias Y alguien me dio En una oración Y recibía Jesús En mi corazón Y todavía no comprendía Prácticamente Nada Pero un mes después En otra reunión Alguien Habló acerca De la llenura Del Espíritu Santo Del bautismo Con el Espíritu Santo Y yo dije No sé qué es eso Pero Pero si Si tiene que ver Con más de Dios En mí yo quiero Y la persona Que estaba predicando Dijo al final Los que quieran Ser bautizados Con el Espíritu Quédense Y pasen a un salón Aquí de este lado Y yo me quedé Y pasé a un salón Y ese día El Espíritu Santo Me llenó Y no tengo el tiempo Para contarte Los detalles Pero lo que sí Te puedo decir Es que algo sucedió En esa En esa tarde Yo recibí El Espíritu Santo Y empezaron A abrirse fuentes Que jamás en mi vida Yo pensé Que estaban allí Y yo empecé A orar En un lenguaje Extraño Y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? Me estoy volviendo loco Pero la gente Que estaba ahí Ayudándonos Decía El libro de los hechos Dice Cuando vino el Espíritu Santo Empezaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Santo Les daba Que hablasen La famosa Glosolalia En el griego Que son las lenguas Del Espíritu Santo Manifestándose En el interior Sabes Yo todavía Lo dudaba Pero unos días después En el grupo De jóvenes Había una chica Que también fue llena Con el Espíritu Santo Ella no sabía Una sola palabra Habla de inglés No tenía absolutamente Ningún conocimiento Del idioma inglés Y estábamos orando Oh que tú eres bueno Señor eres precioso Y empezamos de repente A orar en el Espíritu Y de pronto Ella empieza Y empieza A orar en inglés Y yo no En ese tiempo No sabía Todo el inglés Que se ora Pero lo suficiente Para quedarme ¿Qué? Y después le dije ¿Sabe lo que estás diciendo? No Para ella Era igualito Que si estuviera No, no era diferente Pero el Espíritu Santo Estaba inspirándola Para hablar cosas Que no eran Gibberish Como dicen Que no eran tonterías Sino eran Cosas que tenían Un verdadero significado Y a lo mejor Tú has en algún momento Orado en lenguas Y de repente Te detienes Y dices Pero que estoy diciendo ¿Será que estoy diciendo Pura tontería? O me estoy volviendo loco Pero yo te quiero decir Cuando el Espíritu Santo Empieza a inspirarte Y empiezas a hablar En otras lenguas Estás hablando Misterios Por el Espíritu Santo Por el Espíritu de Dios Se empieza a abrir Este torrente A lo mejor tu mente A lo mejor tu mente va a decir No entiendo Pero tú Debes de decir Aunque no entiendas Mente mía Alaba al Señor Vamos a adorarle Y si oras en el Espíritu Vamos Ora Vamos Ora en las lenguas Del Espíritu Pero ¿saben lo que sucedió? Cuando vino el Espíritu Santo Empezó a suceder Exactamente Lo que estoy haciendo En este momento Yo nunca antes había Pensado En que pudiera yo cantar Jamás en mi vida Como dicen En inglés In my wildest dreams En mis sueños más locos Jamás había imaginado Que yo podía cantar Yo estaba estudiando Medicina veterinaria Yo quería criar cerdos No quería cantar Y sin embargo Cuando el Espíritu Santo Viene Se destapa Una fuente Yo no sabía cantar No sabía tocar Ningún instrumento musical No tenía absolutamente Ninguna Antecedente musical En mi familia Ni ningún sueño Hay niños que crecen Y a los Cinco, seis años Agarran el cepillo Del pelo de la mamá Como si fuera micrófono Y se ponen ahí Como que a cantar Y tienen como sueños Algún día voy a ser un cantante Una cantante Yo no tenía Ninguno de esos sueños Pero cuando viene El Espíritu Santo Se abren los torrentes En el interior Y sabes que De ahí viene la inspiración Y de ahí vino Lo profético Y de ahí vino Los cánticos No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Precioso Y glorioso Tan bello Y tan hermoso Yo no tenía Yo jamás había compuesto Una canción ¿De dónde salió eso? No salió de aquí No fue No fue que me senté Y dije A ver Con papel Y lápiz Voy a escribir Un poema No De hecho eso Ocurrió Exactamente Como está Ocurriendo Ahorita Oh La estreca Salabante De acá Hasta Le broca Y Le traiza Oh No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Y sin que Hubiera Mucha Mucho esfuerzo Ni mucha preparación Oh Precioso Y glorioso Tan bello Y tan hermoso No hay nadie Como tú Y después Después de que Terminó ese tiempo Dije Wow Esto Aquí hay algo Del Espíritu Santo Y ahí fue Ok Vamos a escribir Sabes En esos momentos Van a venir ideas Para tu negocio Que no es de que A ver Déjame ver Yo soy muy inteligente Y voy a Voy a crear Sino en los momentos En los que estás Conectándote con el cielo Conectándote con Con el neuma de Dios Que viene a inspirarte No solamente llena tus pulmones De aire Sino llena tu alma De creatividad Llena tu alma De inspiración Y cuando eres lleno Con el neuma De Dios Entonces allí vienen Ideas creativas Ahí vienen planes Ahí se rompe El temor El temor Que te dice No puedes Pero el Espíritu Santo Te dice Si puedes Porque yo estoy contigo Y yo te voy a ayudar Y yo te voy a bendecir Y te voy a prosperar Y te voy a impulsar Hacia adelante Por eso Ábrete a Él Recíbelo Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios Pon tu mano en tu cabeza Y Espíritu Santo Tú alumbras Los ojos de mi entendimiento Alumbras Mi capacidad Mi comprensión Mi capacidad De análisis Mi capacidad De razonamiento Mi capacidad De planeación Mi capacidad De ejecución Espíritu Santo Tú eres Quien Me alumbras Quien me lo iluminas Quien me inspiras Yo recibo de ti Toda buena dadiva Y todo don perfecto En el nombre de Jesús Y aun el dolor de cabeza se va en este momento En el nombre de Jesús La presión que habías sentido en tu cabeza Se va en el nombre de Jesús Recibe paz Recibe paz Recibe paz En el nombre de Jesús Así es Padre Amén Pueden tomar su asiento En los minutos restantes Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4 Versos 18 y 19 Lucas capítulo 4 Versos 18 y 19 Jesús había ido a Nazaret La ciudad donde creció Ustedes saben que nuestro Señor Jesús nació en Belén Pero después de su nacimiento José y María volvieron A la región de Nazaret Y ahí Jesús creció Jesús creció Todo el mundo lo conocía Y por eso decían Que no es este el hijo del carpintero De donde tiene este De donde tiene esta toda la sabiduría Y todo el conocimiento Pero Jesús entra en la sinagoga Y como era costumbre en aquellos tiempos Leyeron una porción De las escrituras Y ese día Y ese día Dio la casualidad Que tocaba La porción Que ahora conocemos como Isaías capítulo 61 Que fue la porción Que fue la porción Que Jesús leyó Obviamente lo vamos a leer De Lucas capítulo 4 Porque ahí es donde se registró Ese hecho En el Nuevo Testamento Pero la porción Que Jesús leyó Era de Isaías capítulo 61 Jesús se puso en pie Y empezó a leer El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para predicar Buenas nuevas a los pobres Y me ha enviado A sanar al quebrantado de corazón A pregonar libertad A los cautivos Y a dar vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Y cerró el rollo Y se lo regresó Al principal de la sinagoga Y les dijo Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de ustedes Y Cuando estaba preparándome Para esta reunión Claramente la impresión Del Espíritu Santo Fue Háblales Que el Espíritu del Señor No está solo Sobre Jesús Sino que está Sobre de ellos También Y te voy a decir algo Si tú Puedes creer Bueno Jesús dijo Si puedes creer Al que cree Todo lo es posible Pero si puedes creer Que el Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo Que estaba Sobre Jesús También ha venido Sobre ti El mismo Espíritu Como dice un amigo Dios no nos dio Un Espíritu Santo Junior A nosotros Porque el Senior Está con Jesús No Es el mismo Espíritu Santo Y si el mismo Espíritu Santo Que llenó A Jesús Y que empoderó A Jesús Está sobre nosotros Mayores Cosas Mayores obras De las que Él hizo Nosotros podemos hacer También podemos hacer No solamente Las obras que Él hizo Sino aún mayores Porque Él Fue al Padre Y en la posición En la que Él Se encuentra Él está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Porque eso Mis queridos hermanos Aunque parece Un tecnicismo Teológico Es muy importante Comprenderlo Que Jesús Jesús hombre Jesucristo hombre Está hoy sentado A la diestra De la majestad En las alturas En otras palabras En ese sentido Jesucristo hombre No está aquí Jesucristo hombre Está sentado A la diestra Del Padre Entonces ¿Por qué decimos Que Jesús Está aquí? Por la sencilla razón De que el Espíritu De Cristo Está aquí Y el Espíritu De Cristo Es el Espíritu Santo No solamente El Espíritu De Cristo Está aquí Sino el Espíritu Del Padre El Espíritu De adopción Está aquí También Y por eso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Están aquí Presentes Con nosotros En la persona Del precioso Espíritu De Dios Por eso Cuando tú Declaras Como Jesús El Espíritu Del Señor Está sobre mí Vamos Dilo con fuerza El Espíritu Del Señor Está sobre mí Otra vez El Espíritu Del Señor Está sobre mí Oh Cuando tú Lo dices Y lo crees El Espíritu Del Señor Está sobre mí Empiezas A cambiar Totalmente De dinámica Y tu vida Se somete A una influencia Diferente Hay personas Que En el pasado Estaban Bajo la influencia De tinieblas Bajo la influencia De demonios Y los demonios Son También Un tipo De Neumas De espíritus Y por eso Aun cuando Has Visto quizás Alguna vez Una película De ciencia ficción O alguna película En la que Hay Rollos así Medio raros Que no te recomiendo Que andes viendo Esas cosas Pero bueno Seguramente Algunos lo han visto Como que hay así Cosas que andan flotando Y se le meten Por la boca A una persona Eso es real Así mismo Sucede Ahora No tienes Que tener miedo Porque mayor Es el que está En ti Que el que está En el mundo No tienes Que temer De Ay pues no No me voy a acercar A esa persona Porque no se me vayan A brincar Los demonios No Mayor es el que está En mí Que el que está En el mundo No tengas miedo De extender tu mano Y de bendecir A esa persona Que está bajo maldición Porque la bendición De Jehová Oh Es la que enriquece Y rompe La maldición Que está En esa persona Ese es un tema Paralelo Importante Pero es paralelo A esto Entonces cuando tú dices El Espíritu del Señor Está sobre mí Estás reconociendo Que estás Bajo Una influencia Muy pero Muy superior A todos los espíritus De tinieblas De este mundo No importa Si son principados O potestades O gobernadores De las tinieblas De este siglo El demonio Más poderoso Está bajo La suprema Autoridad De Jesucristo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Tienen toda potestad Por eso es que Cuando Jesús dijo No los voy a dejar Huérfanos Vendré a ustedes Les voy a enviar El Consolador Y cuando el Consolador Vino Se cumplió La palabra Que dice No Los voy a dejar Ni los voy a desamparar Voy a estar con ustedes Todos los días Y hasta el fin del mundo Y no solamente Se cumplió la promesa De que no nos iba a dejar ¿Cuántos se acuerdan De Hechos Capítulo 1 Verso 8 El famoso Verso 8 Del capítulo 1 De Hechos Señor Vas a restaurar El reino Ya que resucitaste Ahora si les vas a dar En la torre A los romanos Y echarlos fuera De aquí Que se vayan Y que ya no Nos estén Oprimiendo Y el Señor Les dice No les toca a ustedes Saber Los tiempos Y las sazones No les toca a ustedes Saber Cuando es que va a ocurrir El juicio sobre El yugo de Roma Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén Judea Samaria Y lo último De la tierra Y la palabra Poder Es la palabra Dúnamis La misma palabra De la cual viene La palabra Dinamita La explosiva Potencia De Dios Viene a la vida De una persona Cuando recibe El Espíritu Santo Una vez más Dilo Espíritu Santo Lléname Con el poder De Dios Y ese Dúnamis Es lo que hace Que tu vida Avance Yo no sé Mucho de mecánica Pero si sé Que un auto Puede avanzar Porque En el motor Ocurren Una serie De explosiones Controladas Una tras otra En fracciones De segundos Si el motor Tiene Seis cilindros O ocho cilindros O cuatro cilindros Dependiendo En cada uno De esos cilindros Cada una De esas pequeñas Cavidades Están ocurriendo Explosiones Controladas La gasolina Es encendida Por una chispa Pum Y esa explosión Pum Hace que el pistón Pum Se mueva Y los de acá Pum Explotan Y suben los de acá Y los de acá Pum Explotan Y suben los de acá Y Pum 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 Bueno Que ilustración Más Salivosa Si les llovió A ustedes Disculpenme Pero por qué Por qué Por qué les digo esto Porque Un auto No avanzaría Nunca avanzaría Si no hubiera Esas explosiones Y de la misma Manera El dúnamis Del espíritu Cuando Produce Dentro de ti Una explosión Esa explosión Es la que hace Que Pum Tú puedas Avanzar Tú puedas Ir a la siguiente Etapa De tu vida Que no te quedes Atorado Cuando te sientes Deprimido Te sientes Cansado Te sientes Agotado Ya no puedo más Es el tiempo Para decir Espíritu Santo Yo sé que no es En la fuerza De mi carne Ni en la fuerza De mi brazo Pero si tú vienes Y me llenas Si tú vienes Señor Y me inundas Espíritu Santo Yo voy a poder Levantarme otra vez Porque los huesos secos Pueden volver A vivir Los huesos secos Pueden volver A ser llenos De vida Y levantarse Como un gran ejército Lléname Espíritu Santo Wow Y Lo tremendo Que sucede Cuando viene El Espíritu Santo Y esto lo voy a decir Rápido Así que si estás Tomando notas Apunta rápido Jesús dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Y dijo seis cosas Predicar buenas nuevas Sanar a los quebrantados Pregionar libertad A los cautivos Dar vista A los ciegos Poner en libertad A los oprimidos Y predicar El año Agradable Del Señor Y no tengo el tiempo De explicar cada una Pero simplemente Sigue conmigo Esta secuencia Poderosa De transformación Por el Espíritu Santo En tu vida Y en mi vida Salvación Sanidad Liberación Iluminación Iluminación Empoderamiento Y activación El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para No solamente manifestar En mi salvación Porque eso son Las buenas Nuevas De salvación Las buenas Nuevas Que traen libertad No solamente yo Recibo salvación Sino también Aquellos Que están a mi alrededor Pueden recibir salvación Pero no solamente dice Para predicar Buenas Nuevas A los pobres Sino para sanar ¿A quién? A los quebrantados De corazón Entonces De la salvación Viene la sanidad La sanidad Del quebranto Y cuando el Espíritu Santo Empieza a operar En tu vida Escúchame Cuando empieza a operar En tu vida Todo comienza Con la salvación Todo comienza Con recibir a Jesús En tu corazón Todo comienza Con que tus pecados Son perdonados Todo comienza Con que la opresión Que antes estaba Gobernándote Es echada afuera La sangre de Jesús Te lava La sangre de Jesús Te limpia Y ahora Eres salvo Eres hecho Una nueva criatura Pero escúchame Eso es solamente El primer paso Cuando te mueves Al segundo paso No solamente Salvación Sino sanidad Y escúchame Por favor Cuando eres Salvado Pero después Empiezas a ser Sanado Se comienza A establecer Verdaderamente La obra De Dios En tu vida ¿Sabes por qué Hay personas Que vuelven atrás? Que llegaron A la iglesia Recibieron Salvación Hicieron Una oración Y Ciertamente Dios es fiel Les salvó Pero como No se Continuó El proceso Del Espíritu Santo Y no Recibieron La suficiente Sanidad Del quebranto De su corazón Y el quebranto De su corazón Puede haber sido Desde Algo que experimentaron Cuando eran niños Algún tipo de abuso Verbal Físico Sexual No se O abandono O rechazo Orfandad Tantas cosas Que muchas veces Venimos arrastrando Y cuando venimos Delante del Señor Recibimos salvación Pero ahí entonces Viene el momento De que por El Espíritu Santo Podemos también Recibir Sanidad Del quebranto De nuestro corazón Entonces cuando Cuando recibes Al Espíritu Santo No solamente Se afirma La convicción De que eres Salvo Sino también Empiezas A recibir Sanidad De tu corazón Quebrantado Y el dolor Que antes Era insoportable Empieza A ser Aliviado Por el Bálsamo El aceite La unción Del Espíritu Santo Y cuando eso Ocurre Escúchame Esto se pone Súper Interesante Cuando eso Ocurre La salvación Que después Permite La sanidad Del quebranto Del corazón Esas dos cosas Actúan Como un Uno Dos De un De un boxeador Muy poderoso Y le dan Un knockout A los demonios Que estaban Oprimiendo A la persona Y entonces Viene La tercera Cosa Liberación Libertad A los Cautivos Por eso El Espíritu Santo Viene No solamente Para salvar No solamente Para sanar Sino también Viene para Liberar A los cautivos Para echar Fuera A los demonios De la vida De una persona Y cuando eso Sucede No se queda Allí El tema Se pone Más interesante Todavía Y el cuarto Paso Es Dar vista A los ciegos Porque te imaginas Si hubiera sido San Salvado Sanado Y liberado Pero el resto De tu vida Caminaras así Oh gloria a Dios Ya soy Ya soy salvo Gloria a Dios Ya soy Sanado Ya mi quebranto Fue sanado Y gracias a Dios Ya se me salieron Los demonios Si pero Es muy difícil Que una persona Que está ciega Pudiera hacer Todas las cosas Que podría hacer Si hubiera Por eso El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para traer salvación Sanidad Liberación Pero también Iluminación Cuando el Espíritu Santo Viene a tu vida No solo te salva Te sana Te libera Sino también Te ilumina Y abre los ojos De tu entendimiento Y empiezas a ver Cosas que antes No veías Y entender cosas Que antes no entendías Y empiezas Y empiezas a tener Revelación Y empiezas a Visualizar Las cosas Que vienen por delante Y empiezas a escribir Porque dice Escribe la visión Y declarala en tablas Para que corre El que leyera en ella Y empiezas a ser Un visionario Del Espíritu Santo Ya no eres Nada más Una persona Que estás esperando A ver que alguien Te diga Lo que tienes que hacer Sino que empiezas A recibir Del Señor Los downloads Del Espíritu Santo Y empiezas a tener La capacidad De visualizar De escribir De crear De diseñar De estructurar Oh wow Y el siguiente paso He sido salvado Sanado Liberado Iluminado Y ahora Número 5 Soy empoderado Por eso dice Poner libertad Al oprimido Hay una diferencia Entre el oprimido Y el cautivo El cautivo Está encerrado En una celda El oprimido Está libre Pero Pero está oprimido Y actúa Como si estuviera Encerrado Aunque está libre Por eso Cuando una persona Es salvada Sanada Liberada Iluminada Entonces Es empoderada Porque la opresión Más perniciosa Y más difícil De romper Es la opresión Que viene De las propias Limitaciones Que tú has creído Y de los propios Pensamientos Que tú has creído No eso yo no lo puedo hacer No eso Yo nunca voy a poder Tener éxito Nunca voy a poder Ser una persona Que tiene amigos Yo Me cuesta trabajo Saludar a la gente Y no Prefiero irme Y entonces Estás limitándote Bajo la opresión De las mentiras Del pasado Ya eres salvado Ya eres sanado Ya eres liberado Ya eres iluminado Pero ahora tienes Que ser empoderado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te empodera Y finalmente Te activa Porque dice La palabra de Dios Para predicar El año agradable Del Señor Y tú vas a entender Que el Espíritu Santo Revela planes Y revela propósitos A tu vida De las cosas Que Dios Ha preparado Para los que le aman Él ha preparado Planes Él ha preparado Propósitos Yo no tengo que ser La persona más inteligente Del mundo Lo único que tengo que ser Es una persona Que se posiciona En el lugar correcto En el momento oportuno Que está atento A la voz Del Espíritu Santo Y en el momento preciso Está parado Para recibir la pelota Y simplemente Épale Hasta los lentes Se me cayeron Pero bueno Por eso cuando juego Fútbol No me quito los lentes Porque no se puede Cabecear la pelota Con los lentes Los goleadores Ese es el chiste Simplemente están En el lugar correcto En el momento oportuno Y esta es una palabra Que el Señor Les está diciendo A algunos de ustedes Te voy a dar La iluminación Y la capacidad De posicionarte En el lugar correcto En el momento oportuno Así es que Esto es lo que El Espíritu Santo Te está diciendo En este momento Si tú Me anhelas Si tú haces espacio En tu agenda Ocupada Para encontrarte Conmigo Yo voy a seguir Haciendo mi obra De salvación De sanidad De liberación De iluminación De empoderamiento Y de activación Y no te va a faltar Nada No te va a faltar Nada Vamos ponte de pie Y dale ese aplauso Con toda la fuerza De tu corazón A Jesús Dile Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Pastor Fernando Puedes venir Un momento Y Ah ok Acabo de ver El reloj otra vez Entonces Ya estaba en rojo Pero En unos minutitos Sabes La razón Por la que Al principio Tomé el tiempo De contarte Un poco Mi Mi experiencia Con el Espíritu Santo Es porque Yo soy una persona Que considero Que tengo Una buena autoestima O sea En otras palabras No me No me menosprecio Me amo No soy narcisista Pero me amo Porque si no Te amas a ti mismo No puedes amar A los demás Pero 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 aún siendo Una persona Que tiene Una buena autoestima También reconozco Mis limitaciones Sé De lo que soy capaz Humanamente hablando Sería absurdo Que yo Pensara Que tengo La misma Habilidad Atletica De Lebron James O de Lionel Messi A lo mejor Me puedo Sentir Como Messi Cuando juego Una cascarita Con mis amigos Pero del dicho Al hecho Hay mucho trecho Dice Entonces Yo sé Que estoy limitado Y sin embargo Cuando el Espíritu Santo Vino Vino sobre mí Yo no cantaba No tocaba Ni la puerta Tocaba yo Con ritmo Como ya dije Mi visión Era Ser un granjero Quería criar Cerdos Mi abuelo Decía En el cochino Todo es negocio Y en el negocio Todo es cochino Así es que Vamos a hacer plata Y vamos a criar Cerdos Y vamos a vender La carne Y el pelo Y las pezuñas Y la piel Y las orejas Y la trompa Y todo De los cerdos Todo se vende Y a todos Le sacas Esa era mi Esa era mi visión Hacer lo que estoy Haciendo esta noche Jamás Hubiera cruzado Por mí Y no estoy diciendo Que entonces Cuando venga El Espíritu Santo Todos ustedes Va a llegar Un día Que se suban En una plataforma Y con un micrófono Canten O graben No Obviamente Esa no es la Razón por la Que estoy diciendo Esto Pero lo que estoy diciendo Es que cuando El Espíritu Santo Te llena Se destapa Se despierta Se activa Todo lo que estaba Ya Desde que estabas En el vientre De tu madre Potenciales Cosas que Dios Puso ya en ti Pero que estaban En vida latente Jamás se me va a olvidar Una historia que leí En el National Geographic De un grupo de arqueólogos Alimento Al faraón Que se moría Para que tuviera Que comer En su viaje Al más allá Y pues por supuesto El faraón Nunca se levantó A hacer Un pancito O una tortilla De harina O unas arepas O O una marraqueta Y el grano de trigo Se quedó ahí Cuatro mil años Habían pasado Y el grano De trigo No se pudrió Porque La humedad Era prácticamente De cero por ciento Ahí Encerrado Y oscuro No crecieron Hongos Ni bacterias Ni nada No se pudrió Y cuando los científicos Tomaron Parte de este grano Y lo llevaron A un laboratorio Lo pusieron En un medio De cultivo Y le pusieron Agua ¿Qué crees Que sucedió? La maravilla Más grande Del poder Que hay En una semilla El agua Hizo que Después de cuatro mil Años Se despertara Lo que estaba Dormido Empezó a salir Una raicita Y un tallo Y al final Dio fruto No importa Cuántos años Tienes No importa Cuál es la historia De tu vida Lo que importa Es que creas Que cuando El Espíritu Santo Viene Y te llena El agua Del cielo La potencia Del Espíritu El neuma De Dios Te llena Y despierta El potencial Que estaba Dormido Hay alguien aquí Que lo tiene Que creer Hay alguien aquí Que tiene que creer Que el Espíritu Santo Te va a empoderar Te va a llenar Te va a inspirar Va a hacer Que empieces A funcionar En una nueva dimensión Y en una nueva capacidad En el nombre de Jesús De Nazaret Vamos levanta tus manos Y di Espíritu Santo Yo creo Que tú me vas A despertar Yo creo Que tú me vas A empoderar Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Me llenó Y empezaron a surgir Estos ríos Del interior Eran más De lo que jamás Me hubiera yo imaginado Y al día de hoy Yo mismo No entiendo Cómo es que Sucedió Haber grabado 53 discos Si no me falla La memoria Más de 500 Más de 500 canciones Tres nominaciones A los Grammys Yo digo Yo dije Pero Si yo nomás Quería criar Cerdos Y no te No te No te miento Hay veces que yo Quisiera Esconderme No me gusta La El Spotlight Y de hecho No me considero Y nunca me he considerado Un artista Así es que por favor No piensen de mí Como un artista Soy simplemente Un Siervo de Dios Alguien que Le dijo Si al Señor Aquí estoy Lléname Espíritu Santo Soy un vaso de barro Un vaso de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Él Y no mío Y tú eres igual Un vaso de barro Y cuando el Espíritu Santo Te llena Que es lo que puede suceder Solo Dios sabe Todo lo que puede suceder Cuando tú Verdaderamente Le dices Espíritu Santo Lléname Cuando lo crees Hay alguien aquí Que lo crea Que si te Verdaderamente Levantas tus manos Y dices Espíritu Santo Lléname El Espíritu Santo Te puede empoderar Como nunca antes Habías imaginado Y yo te quiero pedir Si tú Nunca has recibido El bautismo Con el Espíritu Santo Pero esta noche Quieres ser empoderado Por Dios Ven aquí al frente Rápidamente Sal de tu asiento Y vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que venga Sobre tu vida Que venga Sobre tu corazón Que te inunde Que te llene Una de las cosas Más importantes Que yo Entendí Cuando el Espíritu Santo Vino sobre mí Es que No iba yo A recibir Un premio Porque había sido Yo muy diligente En buscar a Dios Que la llenura Que la llenura del Espíritu Santo No es un premio Para los bien portados Es un regalo Para que los mal portados Puedan empezar a portarse bien Y cuando empiezas a entender eso Entonces El bloqueo que a veces hay Para tu fe Porque estoy seguro Que algunos de ustedes Pasaron Como un gran paso de fe Como un gran paso de fe Pensando es que Yo no soy digno Yo no soy digno No me lo merezco Y sin embargo Pasaste Porque sabes Sabes que más grande Que tu culpa quizás O más grande que tu vergüenza O más grande que tu frustración Es tu hambre de Dios Y tu deseo De ser lleno Por eso Lo más importante Es que tú puedas Simplemente recibir El Espíritu Santo Como El don de Dios Como el regalo de Dios ¿Alguien te ha dado alguna vez Un regalo En tu cumpleaños Y después de que te lo dio Te dice Son 50 mil pesos No Espérame Entonces ya no es regalo Y cuando Dios te da un regalo No se arrepiente de darte Porque la razón por la que te lo da Es porque sabe Escúchame Sabe que muchos De nuestros descalabros Y muchas de nuestras Metidas de pata Y muchas de nuestras Adicciones Y muchas de De las cosas estúpidas Que hemos hecho Son la consecuencia De la orfandad Del rechazo Del rechazo que sufrimos Del abandono que sufrimos Y del hueco enorme Que hay en el corazón Y que hemos querido llenar Con droga Con sexo Con alcohol Con compras Con comida Con todo Lo que hemos tratado De llenar Que no puede ser llenado Más que el Espíritu de adopción Puede llenar Ese hueco Y cuando el Espíritu de adopción Te llena Entonces Algo sucede Que en el alma De una persona Que antes Estaba todo desarmado Y todo quebrantado Empieza a tener La capacidad Aún de autorregularse Porque el Espíritu Santo Empieza a traer Estructura A su interior Antes no había Estructura Ahora empieza A haber estructura Antes no había Gobierno Ahora empieza A haber gobierno Antes no había A quien poder Clamar Ahora tienes El compañero El Consolador El Espíritu Santo Que viene A ayudarte A fortalecerte A bendecirte Así es que Creo que estamos listos Para recibirlo ¿No es cierto? Hasta el más Caradura de ustedes Califica Porque la única Condición Que Dios Te pide Es Que se lo pida Es lo único El que pide Recibe Así es que Pon tu mano En tu corazón Vamos a hacer Esta oración Creyendo Creyendo Con todo Nuestro ser Queremos más Que queremos más Dile conmigo Espíritu Santo Abro mi corazón Y te pido Que vengas A mí Yo soy débil Pero tú eres fuerte Yo soy pobre Pero tú eres rico Yo soy infiel Pero tú eres fiel Yo estoy desamparado Pero tú eres mi amparo Y cuando tú vienes a mí El vacío Es llenado Con tu amor eterno Tu amor perfecto Ahora levanta tus manos Y dile Padre Tú dijiste Que me darías El Espíritu Santo Si yo te lo pido Y en esta noche Como un acto de fe Yo te pido Que me llenes Con tu Espíritu Santo Quiero más de ti Quiero más de ti Espíritu de Dios Abro mi corazón Y te recibo Te recibo Ahora respira profundo Y recibelo Recibe la inspiración De Dios Recibe El aliento de Dios Recibe la gracia de Dios Recibe El consuelo de Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias porque me has dado Tu Espíritu Yo recibo tu Espíritu Espíritu de adopción Señor queremos más Porque sabemos que hay más Porque en ti no hay límites Porque hasta donde nosotros creamos Tú vas a respaldar la fe Oro Dios en esta noche Por esta tu iglesia Por aquellos que nos están viendo A través de las redes sociales Para que ese más de Dios Sea sobre tu vida Ungiéndonos Desde la cabeza Hasta la planta De nuestros pies Produce cambios Extraordinarios Lo que no pudimos hacer De manera humana Esta noche Hazlo de manera Sobrenatural Que la presencia Del Espíritu Santo Que la gloria Del Altísimo Descienda sobre la vida De cada uno de nosotros No voy a salir Como entré Algo me sucedió En esta noche Algo me pasó En esta noche El que cambia Los lamentos En baile El cambia La tristeza En alegría El cambia Mis problemas En una solución El sana Mis dolores El sana Mis enfermedades Y yo te pido En esta noche Que la sustancia Del Espíritu Santo La gloria Poderosa De Dios Sea manifestada De una manera Tangible De una manera Tangible Mis ojos Quieren ver Las grandezas De Dios No me voy a morir Como dijo El Rey David Hubiese yo Desmayado Si no creyese Veré La bondad De Dios Veré La bondad De Dios En esta tierra Voy a ver La bondad De Dios En Chile Voy a ver El avivamiento Más grande En Chile Voy a ver Voy a ver Hubiésemos Desmayado Si no creyésemos Que veremos La bondad De Dios Veré La bondad De Dios En mi familia Veré La bondad De Dios En mis hijos Veré La bondad De Dios En mis nietos Veré La bondad De Dios En Chile Veré La bondad De Dios En mi negocio Veré La bondad De Dios En la empresa Veré La bondad De Dios En mi oficina Veré La bondad De Dios Veré La bondad De Dios En el nombre Poderoso De Jesús Lo declaramos En esta noche Sobre la iglesia Sobre tu pueblo En el nombre Poderoso De Jesucristo Cuanto Cuanto dan Un aplauso Grande Al Rey De Reyes Y Señor De Dios petito Al pension De Dios De Dios De Dios La bondad De Dios Nuestra De Dios Y S